¿Qué es la presencia de Francisco Santos? La presencia de Francisco Santos fue sorprendente, no por el hecho de que ocurrió luego de tantos sobresaltos, sino que se haya demorado tanto en hacerse efectivo. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? Hay tres factores importantes a analizar en la renuncia de Santos, que indican que encontrar su reemplazo tampoco será fácil. Primero, la nueva canciller Marta Lucía Ramírez es probable que haya precipitado la salida de Santos y esté buscando un equipo diplomático de primera línea de su entera confianza. Los nombres que han sonado como Andrés Pastrana y Juan Carlos Pinzón dan a entender que la vicepresidenta y canciller tendrá una enorme influencia sobre la designación del reemplazo. Segundo, en un destello de honestidad y franqueza, Pacho Santos admitió que la intervención de políticos del Centro Democrático en la campaña presidencial de Estados Unidos fue problemática para la relación bipartidista. Es la primera vez que algún miembro del gobierno de Iván Duque se refiera al tema con un poquito de autocrítica. A pesar de que Santos no hizo un mea culpa sobre su propia presunta participación en los intentos de favorecer a Trump y hacerle campaña voz a voz en Florida del Sur durante la contienda, es una señal pública que el malestar ha obstaculizado los intereses de Colombia en Estados Unidos. Además, esto provocó una reacción negativa de los miembros del Centro Democrático que también estuvieron en Washington intentando sin éxito cambiar la narrativa internacional sobre Colombia. Tercero, Joe Biden ha dado señales claras que sus prioridades en la relación de Colombia incluyen los temas de siempre, como la lucha contra el narcotráfico, atender la crisis en Venezuela y mantener la relación comercial, pero también ha priorizado expresamente la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. Estos temas sugieren que será necesaria una mayor sintonía entre Washington y Bogotá, para lo cual un cambio es necesario. El reemplazo de Pacho Santos tendrá que reunir estas tres condiciones, brindar confianza a la nueva canciller, al Centro Democrático y a la Administración Biden, una difícil tarea para cualquiera que asuma el cargo durante el último año de gobierno de Iván Duque. Gracias.